Ser silletero es un honor que se gana de generación en generación. Yo estuve en Santa Elena con una familia tradicional silletera y ellos nos van a contar cómo se gana este honor de cargar una silleta en este desfile. En Santa Elena, en la finca de la familia Londoño, se cultivan las flores que adornan las silletas tradicionales, pero para cargarlas se necesita una herencia. Tú vienes de una familia silletera, cuéntame cómo es esa tradición. Bueno, vengo de una familia, de una herencia de mis abuelos y de mis padres silleteros, pero yo no desfilo la ciudad de Medellín porque necesito de un contrato, de un permiso que solamente lo tiene mi papá y mi mamá. Debo esperar a que ellos me lo cedan, me hereden ese contrato, ese permiso. Entonces, si por ejemplo yo quiero ser silletera en este momento de mi vida, no me puedo inscribir. No te puedes inscribir, no, ya debe ser una herencia, incluso que el silletero sea nativo de acá, del Corregimiento Santa Elena. Una tradición por la que hay que esperar con paciencia. A la espera de que de pronto mi mamá me sea a mí el contrato, pero en mi caso hay un pequeño problemita, o más bien un grande, que en mi casa somos 12 hijos. ¿Nada más? Nada más 12 hijos, no había televisión en ese entonces. Entonces, si mi mamá me lo vería a mí, se van a enojar mis otros 11 hermanos y hermanas. En la familia de don Diego, su esposa es quien carga la silleta en el desfile mientras él le ayuda cultivando las flores y armándola. Doña Diana debe elegir a su sucesor. Difícil decisión. Bueno, va a ser una difícil tarea para mi esposa, o lo que puede hacer es que me lo deja cargar el próximo año, 2019. Por esta razón, cada año se revive la tradición silletera y la esperanza de cargar con orgullo su cultura y su trabajo.